Hello chiqui babies, buenos días, gracias por estar aquí, aquí bienvenidos sean una vez más a este su canal, cupones con blancas al azar, excuse me, creo que ya se me está olvidando como hacer videos, what? Pero les quería compartir unas ofertitas, hoy viene siendo que día lunes 18, estoy aquí en la tienda de CVS porque quiero hacerme unas ofertitas, si ustedes quieren hacer cualquiera de esas ofertas, claro que las pueden hacer, estarán vigentes hasta el día sábado 23 de noviembre, así que bueno, se me durmió el gallo el día de ayer chicas, es que tengo el niño, un poquito enfermo, primero la Julieta empezó con tos, no sé si lo alcanzan a escuchar, pero venimos al doctor y pasamos de pasadita a la CVS, a ver que me encontraba chicas y pues miren, para los airwax chicas que esta oferta estaba buenísima, uy déjenme saber si ustedes llegaron a aprovechar la oferta de los airwax con el de este como el aceitito junto con el enchufe, déjenme saber si ustedes pudieron aprovechar, yo ya no alcancé como pueden ver, pero no pasa nada chicas, a ver si vuelven a poner productos, si pueden, bueno y si no, no pasa, nada, así que me quiero hacer la oferta de gas a 30 dólares en productos de este, está Scott, está en los Kleenex, los productos de Huggies, Kotex, gas a 30 dólares, nos van a hacer regresar 10 dólares en extra box, límite de una vez por tarjeta, entonces hay de diferentes maneras que ustedes pueden hacer esta, pueden agarrar servilletas, papel de baño, yo me voy a estar llevando papel de baño, estos tienen precio de 9.99, me voy a estar agarrando dos paquetes, ustedes pueden llevar un papel de baño y unas servilletas, dos de papel de baño, dos servilletas como ustedes gusten, se va a hacer lo de 19.98 por dos paquetes, tenemos un cupón digital de 2 dólares en la compra de dos, así que yo me voy a estar llevando estos, quería los otros que a nadie le gusta, pero pues como pueden ver no hay tampoco de esos, y ustedes pueden hacer, pueden agarrar de pens, pueden agarrar toallitas, pueden agarrar lo que ustedes quieran, nada más que yo me voy a completar agarrando de estos Ubi Kotex en mi tienda, bueno, yo quería agarrarme lo que son estos que están aquí, pero están un poquito más caros, toallitas no había, yo quería las toallitas mejor, pero toallitas tampoco habían, así que me voy a estar llevando dos de estos que tienen precio de 5 dólares y 79 centavos, me voy a llevar dos, ya que tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de dos en cupón digital, este cupón, pues se encuentran en las, en la aplicación de CVS, descarguense la aplicación, háganse un correo, una cuenta con su correo electrónico, su número de teléfono, un número de, sí, número de teléfono, nombre, apellido y correo electrónico vigente, ahí está, este, para que ustedes también puedan recibir los cupones, y miren ese nada más, este hijo de la guayaba, se andaba quitando los zapatos, no chicas, no, ya tenía, me estaba diciendo, mami, ¿estás trabajando? Le dije, sí, Alex, estoy trabajando, ah, ok, déjame pongo los zapatos, y le dije, ah, bueno, ponte los zapatos, pero bueno, entre los cuatro productos se va a hacer lo de 31 dólares y 56 centavos, tenemos cupón de 3, cupón de 2, aquí nos va a tocar pagar 26 dólares y 56 centavos, pero nos van a estar regresando los 10 dólares en extra bucks, dejando la compra final por los cuatro productos, por 16 dólares y 56 centavos, sí, queremos decir que los dos, las dos cajas de Ubuy Kotex son gratis, y los dos paquetes de papel de baño 8 o 28, pues se puede hacer, si no, entre los cuatro productos, pues cada uno sale por 4 dólares y 14 centavos, me quería llevar papel de baño, ya que no tengo mucho en mi tiendita, bueno, sí tengo, pero para lo que quisiera tener en mi tiendita, no tengo, así que me voy a llevar papel de baño, como les digo, yo prefiero, yo hubiera querido agarrar mejor toallitas, chicas, en lugar de los liners, pero pues, no sé, chicas, no, 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 aquí en esa tienda me dejaron bailando, y en esa tienda, esa no es mi tienda, esa es la tienda donde tengo al lado del doctor del niño, como les digo, estaba esperando que, que abrieran el doctor para que me dieran cita, y me vine rapidito a la CVS, entonces, por eso, por eso estoy aquí, este, pero si no hubiera ido a mi tienda normal, miren nada más este niño, como tiene la tos, chicas, no, pues sí, hay que cuidarnos también mucho de la tos, chicas, cuidarnos mucho de la tos, cuidarnos a los chiquillos, porque ahorita está la neumonía a todo, así que, empezó anoche con tos, y yo no me voy a andar esperando nada de eso, así que ahorita nos vamos a ir también al doctor, no se preocupen. Y otra de las ofertas que me quiero hacer, van a ser para las pastas colgates, tengan cuidado, porque tenemos varias ofertas aquí en el cuidado oral, tenemos oferta de, sí, para las pastas, el doble paquete, esas más caras, pero yo me quiero hacer la oferta que dice 3.99, estas que están en especial, compras dos, nos regresan cuatro, Nextworks, límite de dos veces por tarjeta, yo solamente me voy a agarrar dos, ya que solamente tenemos un puro cupón digital de 3 dólares en la compra de dos, cupón digital, como les digo, este cupón se encuentra en la aplicación de Cibia, y yo el sabor que quería era esa azulita, nada más que no hay aquí en mi tienda, no hay, no hay, como les digo, esa tienda está media pedorra, ya saben las palabras que me gusta usar a mí, está media pedorrita, pero pues no, ni modo. Así que 3.99 por 2, se me hace el total de 7.98, tenemos cupón digital en la aplicación de 3 dólares, baja el total a pagar de 4.98, nos regresan cuatro Nextworks dejando las dos por 98 centavos, solamente 49 centavos cada una, así que si quieren pastas por centavos, yo sé que no son gratis, pero pues 49 centavos cada una no se me hace para nada mal el precio, si ocupan pastas, pues aprovechen, les recomiendo la azul, si no encuentran de estas de sabor más picositas, están también las rojas que les enseñé primero, pero a mí me gustan mucho más estas, como les digo, mi favorita viene siendo la azul, que no hay, esa te deja la boca, pero uy, pero bien sabrosa. Y luego tengan cuidado porque creo que estas son dos ofertas, ¿verdad que sí? Lo que vienen siendo las Burt's Beats, las que dicen compras una a la otra al 25% de descuento, compras dos, te regresan tres, es diferente que esta otra, es que no tenía mucha señal para fijarme en los productos en la aplicación, pero si quieren chapsticks de estos, están a compras dos, te regresan tres, pero también estos productos están a compras uno, el otro al 25% de descuento, y la verdad chapsticks, ustedes saben que a mí me gusta mucho mi Aquaphor, así que yo no ocupo de esos para los labios, así que me voy a llevar las mascarillas, yo me voy a llevar las que tienen precio de 3.19, es lo que me toca pagar por una, pero la otra me la van a dar al 25% de descuento, que viene siendo 2 dólares y 39 centavos, por las 12 me va a ser el total de 5 dólares y 58 centavos, pero me va, bueno es lo que me toca pagar, 5.58, pero me van a regresar 13 en Extra Bucks, dejando las dos por 2.58, o solamente 1 dólar y 29 centavos cada una, ustedes hagan la cuenta, hagan la matemática, como tengan ustedes los precios en su tienda, aparte esta tienda es un poquito más cara donde normalmente voy, y son como 15 minutos de diferencia, pueden creer ese, pero si esta tienda es más cara, si ustedes tienen los productos más económicos, pues claro les va a salir más económica la compra, pero miren ya, este me tocó pagar y todo, porque me dieron la cita, ya para entre los dos clips, me habían dado la cita, y tenía 5 minutos para salirme, pero pues no, no pasaba nada, porque la clínica estaba del otro lado, así que dije no, ahorita me voy, rapidito, nada más les grabo este clip, pero como pueden ver aquí están todos los productos, el recibo, todo me salió perfectamente bien, se me descontaron, bueno mis 3 cupones, que tenía de descontarse, me estuvieron regresando mis 10 dólares en Extra Bucks, de la oferta de Gaza 30 de los Sky y los Kotex, y también me estuvieron regresando lo que es los 4 dólares en Extra Bucks por las pastas colgates, y 3 dólares en Extra Bucks por las mascarillas, así que cualquier duda, pregunta, comentario, en los comentarios, ya saben, si ustedes me quieren seguir en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram, TikTok, cupones con Blanca Salazar, tengo una cuenta personal en TikTok, Blanca Salazar 678, así que síganme por todas mis redes sociales, muchísimas gracias, gracias por el apoyo, gracias porque me tienen siempre paciencia, no se les olvide suscribirse, dejar su manito para arriba, y nos pelamos como toronca para la cita, y ya después les cuento, así que cómo me fue con mi Alexito, pero si este niño no se me enferma, normalmente la que más se me enferma es la Julieta, pero este no, y cuando este se me enferma, pues sí, hay que estar alertas, atentas, ¿a que sí? Así que bueno chicas, gracias a las que me acompañaron, y nos vemos en la próxima.